Música Ya se me ha olvidado como hacer Hacer Un video Si Eso Un video Como ya les decía Tengo tiempo Bastante En subir un video Al canal puesto a que He tenido bastantes ocupaciones principalmente Musicales Y este No he tenido mucho compromiso en cuanto al canal Como ya les decía No tengo ya como la costumbre de que me estoy grabando Esto Aunque es primera vez que lo hago así en pelito ¿No? Eh... Eh... Este... Eh... Vengo acá para ver Alguna información breve Un breve Eh... Y esa información es... Eh... Mis televidentes se lo merecen Eh... Decidí... Pensaba... Mejor este... Les voy a comentar por qué Pienso reinaugurar En... 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 Por lo tanto que les voy a conceder el favor y gracias por a por allá. Necesito clases de vocalización y canto. Se me ha olvidado hablar al frente de una cámara o se me ha olvidado hablar. Bueno, la reinauguración de mi nuevo canal va a ser a principios del mes de febrero. Y este año, el nuevo canal se va a llamar Trenos. Luego les explicaré todo acerca del nombre y les compartiré mis secretos. Y aparte de todo esto, espero que por favor me sigan, se suscriban a mi nuevo canal y que me sigan apoyando como siempre lo han hecho. Saludos y bye. Cuídense.